salió me salió les king gente me salió la skin de goyo está brutal me salió la skin de goyo bueno mi gente youtube que más chicos cómo están espero que se encuentren muy bien bueno banda el día de hoy les traigo el canal un vídeo gente en este caso será mi primer vídeo hablando sobre anime la gente así que como siempre espero recibir su gran apoyo suscriban se revienten ese poderoso botón de me gusta y ven la campanita y dejen acá abajo en la caja de comentarios si quieres que les traigan más más vídeos y más contenido sobre anime las están en mi caso yo les voy a traer mucho contenido sobre este juego ya que estoy muy viciado con mi amigo crispy saludos a mi amigo crispy gente y comencemos con el vídeo primeramente gente por aquí tenemos lo que vendría siendo el evento de halloween y aquí en el evento de halloween como pueden ver han metido muchísimo nuevo contenido aquí tenemos el registro de la actualización pero básicamente me tiene lo que vendrá siendo 12 nuevas unidades que también se pueden hacer evo metieron lo que vendría haciendo las misiones de mujer su para conseguir el ichigo google y también nos reajustaron también me tiene lo que vendría siendo en la rueda giratoria aquí la tenemos en invocar tenemos la rueda giratoria en la tienda de eventos aquí como pueden ver tenemos lo que vendrá siendo los nuevos ítems del evento de de halloween que les estaré explicando de pronto en otro vídeo más a detalle aquí tenemos la rueda del evento que tengo un giro diario vamos a ver qué conseguimos con un giro diario gente y me dieron 15 esencias cósmicas perfecto me sirven muchísimo y ahora si gente vamos a estar consiguiendo lo que vendría siendo a lucar es la nueva unidad de halloween la cual está súper rotísima y se consiguen con las cápsulas de halloween voy a estar comprando muchísimas de éstas voy a meterle lo que vendría siendo full autoclip y vamos a estar comprando lo máximo que podamos de halloween cápsula gente vamos a comprar full full cápsulas de halloween yo creo que tengo que comprar alrededor de 750 cápsulas gente como pueden ver tenía 37 mil les comento la nueva aplicación de ugephone la cual tenemos por aquí gente 100% real no fake podemos estar formando lo que vendría siendo nuestros juegos de modalidad fk 100% reales entre las 24 horas del día los 7 días de la semana sin necesidad de tener nuestro dispositivo o computadora encendida simplemente lo dejamos allí farmeando en la nube acá abajo en la caja de comentarios y la descripción del vídeo para que se registren con mi link el cual les estará entregando diamantes a ustedes sigo gente así que se las recomiendo muchísimo tiene muchísimos precios muy buenos y sin más nada que decir continuamos con el vídeo 500 caramelos y con 37 mil 500 caramelos gente vamos a ver qué es lo que conseguimos un antes y un después y este evento literalmente se los recomiendo para que estén farmeando lo que vendrán siendo fragmentos tales como raros épicos comunes legendarios y míticos y fuera de eso también para conseguir las nuevas unidades de halloween a cuales están súper brutales aquí mismo en la tienda les venden lo que vendría siendo los ítems para convertirlos en evo en su versión evo están súper rotos también se los recomiendo y con 37 mil 500 caramelos con lo que vendrán siendo 37 mil 500 caramelos conseguimos lo que vendrá siendo 100% asegurado lo que vendrá siendo la unidad de alucard ya me quedan 9 mil caramelos vamos a terminar casi y vamos a comenzar a abrirlas también conseguimos lo que vendrá siendo esquinas tales como las de goyo también conseguimos la skin de escáner la skin de y chico prácticamente las esquinas de los mejores personajes del juego de las mejores unidades las conseguimos en lo que vendrá siendo este evento abriendo las cápsulas aquí como pueden ver ya compré ahora si cierro por aquí me meto en objetos y vamos a revisar cuántas cápsulas exactamente tengo gente voy a esperar tengo 753 cápsulas según yo leí en el disco necesito solamente lo que vendrá siendo 750 cápsulas o esperar que el mensaje se quite para poder conseguir lo que vendrá siendo 100% asegurado el piti de lo que vendría siendo el el alucard pero vamos a ver qué tal nos va bueno gente aquí por fin ya se quitó lo que vendrá siendo el mensaje para continuar ahora abriendo lo que vendrá siendo las cápsulas por aquí está mi amigo chris vigente saluden a crisis por aquí creo que se quedó fk y que vamos a aprovechar el book toma 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 pero pasan prevenda efe gente así que toma bueno aquí se continuamos gente y vamos a aprovechar abrir lo que vendrán siendo las 753 cápsulas que las tenemos por aquí vamos a abrir las 753 cápsulas de halloween son estas que tenemos por aquí vamos a ver qué conseguimos con ellas le damos en usar conseguimos lo que vendrá siendo 100 joyas conseguimos lo que vendrá siendo cubos de estadísticas pero vamos a tomar una pequeña foto por aquí para que vean exactamente la cantidad de cápsulas que tengo tenía 753 esto es lo que tengo de cubos de estadísticas lo que tengo de esencias y es lo que tengo de fragmentos quiero que lo vean bien y más adelante en el vídeo les voy a mostrar de nuevo mi inventario para que vean exactamente qué tanto conseguimos con las cápsulas gente vamos a abrirlas absolutamente todas tengo las 751 obviamente le voy a meter full autoclip porque literalmente me voy a demorar muchísimo como pueden ver conseguir lo que vendrá siendo fragmentos consigo lo que vendría haciendo y sin más que todos fragmentos me salió el primer celestial no alcancé a ver qué unidad fue la que me salió me salió les ingente me salió les in de goyo está brutal me salió la skin de goyo con solamente alrededor de creo que 30 cápsulas aproximadamente me tardé 30 cápsulas en conseguir lo que vendrá haciendo la skin de goyo no quiero adelantar mucho lo que vendrá haciendo cámara rápida para ver qué tantas cosas consigo conseguir la skin de escáner y y apenas he gastado que 50 cápsulas imagínense ya conseguí dos esquinas y apenas en 50 cápsulas vamos a ver qué más conseguimos como pueden ver consigo lo que vendría haciendo muchas esencias conseguí otra unidad gente literalmente conseguí muchísimas unidades y he conseguido dos unidades he conseguido las dos esquinas que son las de goyo y escáner vamos a ver qué más consigo conseguí el turbo como pueden ver conseguí el turbo y aquí ha conseguido de nuevo la skin de escáner vamos a ver qué más consigo la mente full autoclip full full autoclip gente vamos a ver qué tanto nos salen aquí más que todo me salen lo que vendría siendo cubos me salen esencias me sale para hacer el reset otra skin de escáner literalmente una locura gente me salen demasiadas esquinas de escáner vamos a ver qué más conseguimos estamos consiguiendo puros fragmentos legendarios fragmentos épicos fragmentos raros comunes para hacer el reset a lo que vendrá siendo el árbol me sale esencias de luz me sale esencia de oscuridad esencia de naturaleza esencia de oscuridad de nuevo me sale joyas pero más que todo este es el mejor evento gente si quieren farmear lo que vendría siendo fragmentos ya sea legendarios épicos y míticos literalmente este es el mejor es el mejor evento gente que hay actualmente para poder farmear lo que vendrá siendo esos fragmentos lo cual está súper roto ya llevo creo que 200 cápsulas abiertas me han salido algunas unidades ahorita vamos a fijarnos qué unidades fue que me salieron del evento específicamente del evento pero la que si quiero conseguirme gente es alucard y fuera de alucard también quiero conseguirme lo que vendría siendo creo que la hija de big mom creo que la hija de big mom aquí me salió otra skin de escáner gg la hija de big mom también quiero conseguir la gente porque está súper rota literal es súper súper brutal lo que es la hija de big mom ya que yo le vi que el cooldown literalmente está súper roto o sea tiene daño tiene buen cooldown tiene buen rango ahorita se la voy a estar mostrando otra skin de escáner literalmente no sé cuántas esquinas me van a salir y ya llevo aproximadamente 250 cápsulas abiertas gente otra skin de escáner vamos a hacer un pequeño corte y les muestro al final absolutamente todo lo que conseguí bueno gente aquí ya estamos abriendo lo que vendrán siendo las últimas 21 cápsulas de halloween así que vamos a ver qué conseguimos en las 21 cápsulas de halloween creo que el autoclip ahora sí está funcionando las 21 últimas que conseguimos a drácula gente nos salió drácula creo que nos acaba de salir lo que vendrá haciendo alucard literalmente acabo de verlo no salió alucard en lo que vendría haciendo casi que completamos el piti y listo comenzamos ya terminamos de abrir todas y vamos a meternos en objetos como pueden ver de lo que conseguimos conseguimos una sola skin de goyo conseguimos sólo una skin de goyo conseguimos sólo una skin de lo que vendría siendo y chico y conseguimos alrededor gente de 479 y 4 son 13 13 skins de lo que vendrá haciendo escáner conseguimos 13 skin una sola de goyo y una sola de lo que vendrá haciendo y chico en objetos en objetos y conseguir lo que vendrá haciendo muchísimos fragmentos comunes míticos no conseguimos lamentablemente esencia de lucro que si me salieron épicos también conseguí varios conseguí muchas esencias de fuego de fuego no tenía legendarios conseguir más o menos simplemente atrás en un poquito el vídeo y pónganlo en el momento en que estamos ahorita se darán cuenta que no conseguí mucho esencia de agua creo que si conseguí algo esencia cósmica sólo conseguí 15 y también conseguí lo que vendría siendo gente las unidades así vamos a revisar lo que vendría siendo las unidades que conseguimos y en las unidades de gente nuevas que acabo de conseguir me salió lo que vendrá siendo alucard gente y allí en el chat y de paso que me salió con daño en a a positivo súper roto lo voy a hacer evo gente así que se viene un próximo vídeo de cómo hacer lo que vendrá siendo alucard evo y como pueden ver ya lo tengo es un celestial gente está súper roto en la unidad que yo estaba esperando y lo voy a hacer evo juntamente con sacarle una buena pasiva simplemente para evolucionarlo me pide 12 12 legendarios que ya los tengo de pie 50 esencias también las tengo me pide 3 míticos que también los tengo simplemente me faltaría lo que son los lentes tengo que formar alrededor de lo que vendría siendo 3500 caramelos si no me equivoco valen 3500 caramelos o me los hago en aproximadamente una hora también les voy a traer un próximo vídeo de cómo farmear lo que vendrán siendo los portales secretos gente estos portales secretos que tenemos por aquí totalmente fk con una sola unidad muy sencillo de hacer y que otras unidades nos sacamos gente vamos a estar revisando por aquí vamos a estar revisando por aquí ver qué otras unidades nos sacamos ya le voy a poner el candado no vaya a ser que de pronto por equivocación lo venda imagínense eso literalmente me guindo aquí tenemos a gorgón también conseguimos lo que vendrá siendo gorgón no sé qué tan bueno sea pero lo conseguimos conseguimos la chica fantasma gente esta unidad también la quería muchísimo es híbrida pero también está súper rota vamos a ver cuántos conseguí de la fantasma sólo conseguí uno de alucard sólo conseguí otro del gorgón conseguí dos de turbo conseguí también sólo uno que también vendría siendo una unidad de halloween según esta unidad también está muy cheta es de naturaleza y es de tierra no es híbrido ni tampoco es de aire pero otra unidad que también conseguimos lo que vendrá siendo este evento monster también escuchado que esta unidad buenísima es híbrida y su versión evolutiva es esta vamos a estar consiguiendo todos los ítems para hacer evo absolutamente a todas como pueden ver es una unidad de fuego creo que alucard es una unidad de oscuridad si no me equivoco alucard es oscuridad si es oscuridad y la chica fantasma creo que también sí entonces bueno básicamente por aquí tenemos estas unidades y vamos a revisar que otras nos conseguimos también tenemos lo que vendrá siendo el shadow o si no lo sabían también tenemos lo que vendrá siendo el shadow lo conseguimos en estos días con mi amigo crees vi estuvimos farmeando y por aquí que otra unidad también tengo pendiente básicamente creo que no alcanza a conseguirme todas las unidades creo que no alcanza a conseguirme todas pero me conseguí las más importantes incluyendo alucard voy a estar subiendo gente a todas esas unidades literalmente le tengo que meter una pasiva a lo que vendrá siendo alucard literalmente tengo que hacerlo evo y conseguir una buena pasiva eso lo haré en un próximo vídeo juntamente con lo que vendrá siendo la chica fantasma también así que atentos el canal gente como pueden ver girando 750 cápsulas básicamente esto es lo que pueden conseguir les recomiendo que se los parmen les voy a traer un vídeo de cómo hacerlo muy sencillo simplemente con esta unidad que tengo por aquí que se llama riku ella simplemente los congela y literalmente se la pueden pasar solos así que banda como siempre suscríbanse reviente ese poderoso botón de me gusta dejen acá abajo en la caja de comentarios qué tal les pareció el vídeo y compártanlo con todos sus amigos sin nada que decir me despido hasta la próxima nos vemos